Estamos con nuestra querida Nadia Cabezas, diseñadora, mi amiga personal. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, ¿cómo estás, Carla? ¿Cómo están todos en el piso? Muy bien. Hoy les tengo una novedad increíble. Primero quiero saber algo, ¿por qué no estás acá? Tuve una clase complicada de inglés, tuve un examen de inglés. Uy, ¿cómo te fue? Qué bueno. Hoy me tocó ser alumna, chicos. Bueno, pero ahora yo les vengo a enseñar, les vengo a contar la posta de los zapatos para hombres y mujeres. ¿Qué les parece? Buenísima, me encanta. Vamos a saber entonces de moda, de zapatos hombre-mujer. Sí, ¿cuáles son las tendencias? Ya. Antes de un tiempo a esta parte estábamos viendo que por ahí los hombres se están animando un poco más a ser más versátiles en su forma de calzar. Sí. Han incorporado zapatillas, cosa que era una tendencia como más deportiva, pero ahora lo ocupan como para el vestir. Y tanto las mujeres también, porque hemos visto las nuevas tendencias que vienen hasta con trajes para ir a trabajar. Tanto hombres y mujeres que se ha unificado un poco más la moda. Y las zapatillas han sido uno de los zapatos que más se usó en los últimos dos años. ¿En serio? La zapatilla, Nadia, pero en ese sentido. Como que partimos, ¿te acuerdas? Con la zapatilla blanca de repente llegó. Sí. Hombre y mujer, zapatilla blanca, distintas marcas, ¿cierto? Tal cual, las zapatillas blancas tenis. Bueno, ahí estamos viendo lo que es la tendencia típica de mujer y de mujer de sandalias, que son los colores rojo, magenta, en taco alto, taco bajo. Pero les voy a unificar cómo fue la historia de la zapatilla que después de la pandemia se incorporó tanto para hombres como para mujeres como un calzado de la moda confort. No sé si lo han escuchado. Sí, me encanta. Adopto. Y quedó. Yo creo que va a quedar. Sí. Antiguamente, en Nueva York, las mujeres la usaban para meterse en el metro e ir a trabajar a Wall Street y se ponían los tacos. Pero para salir de la oficina usaban zapatillas. Los zapatillas. Los hombres eran más reticentes. Y ahora los hombres también han incorporado esa moda que lo encuentro espectacular porque creo que no hay nada más cómodo que andar caminando por la vida cómodamente, ¿o no? Sí, no, y aparte me encanta el jeans con la Converse en los hombres. Sí. Alto, se ven y se ven canchero. Sí. Sí, me encanta. Queda muy canchero, es versátil y también lo puedes usar para otras ocasiones, no solamente para ir a trabajar. Entonces voy a hablar justamente de esas zapatillas que fue como lo que fue después del post-pandemia que se instauró y que va a quedar. Y vamos a ir con las sandalias que son las sandalias Las BD de la temporada primavera-verano que han cambiado de taco. Sí. Han escuchado muchísimo el estileto. ¿Te acuerdan de ese taco? Sí. El estileto es el que tengo puesto ahora. El taco fino. El taco fino. Sí. Ese mismo. Sí, ese es el estileto, ya. El estileto es un arma infalible para todas las mujeres porque nunca falla. No. Estiliza, marca bien la pierna, además de que queda súper sexy y elegante. Sí, a los hombres les encanta el estileto. Les encanta. Sí. Y es un arma, por eso digo, el estileto los... Trajeron los italianos y lo invadieron en el mundo de la moda y ha quedado por los siglos de los siglos. Pero se han ido incorporando distintos tacos. Esta temporada que viene, van a ver como el que estamos viendo en pantalla, que es la plataforma con suela completa, que viene con la plataforma de unos centímetros de alto adelante, que es lo que es la parte de la encapellada, y el taco cuadrado. Ese es como de los años 60, ¿no? Los 60, tal cual. Es una reminiscencia, pero obviamente actualizada con otros materiales no tan pesados, porque en esa época usaban de madera. Ahora se utilizan materiales mucho más livianos, que podés caminar tranquilamente y no doblarte el pie, porque no te pasaba eso. Bueno, un buen zapato tiene que ser liviano también. Totalmente, esta es la clave. Porque siempre digo, que la moda no incomode y que vayamos incorporando, obviamente, los materiales que sean suaves, que podamos caminar tranquilos y que podamos caminar con firmeza. Esa es la idea, ¿no? Oye, Nadia, pero ese taco tan como grueso, ¿no te acorta un poco? Ese es un detalle muy importante. El taco es un taco cuadrado y viene con la plataforma. Entonces, no es taco con terraplén, no es taco chino. Que este sí acorta un poco, si no sos estilizada, acorta la figura. Esto lo que tiene es el taco demarcado con la parte de adelante. Si vos sabés combinarlo bien con la prenda indicada, estiliza y favorece muchísimo. Sobre todo las personas que no somos altas, que me incluyo, que si los haces a tu favor, podés sacar mucho partido. Siempre que muestres piel, vas a estilizar la pierna. Eso es súper importante. Así que para que lo tengan en cuenta, chicas, también, porque a veces uno incorpora zapatos o moda en el cotidiano y la moda no es para todos. Yo sabés que me lo imagino, la verdad, como que inmediatamente me hago el look. Ese zapato, ese, por ejemplo, que estamos viendo ahí ya, con una mini muy corta. Muy corta, pero corta, sí me gusta. Y porque de pierna, obviamente, flaca y puede ser con una polera, así como media, como suelta, como las que tú vendes, Nadia. Ese estilo, como la básica. Sí, tal cual, Carla. Pero una genia como armaste el outfit y me encantó. Yo ya me lo imaginé, me lo puse. Yo también me lo imaginé en el toque. Sí, sí. Esa es la tendencia, sobre todo por ese zapato que vimos recién en color magenta, que viene muchísimo. Se van a acordar de mí toda la temporada porque vean ese también que está ahí. Acuérdense del taco cuadrado que tiene marcado con la plataforma. En el caso del zapato que vimos anteriormente, viene con la parte de los dedos que está cubierto porque es una tendencia para la temporada que se aproxima a otoño-inverno. Pero acuérdense porque lo vamos a ver. Igual que el que estamos viendo ahora que tiene suela tractor, que es el clásico. Ese no me gusta. A mí la suela, lo dijiste súper bien, suela tractor. Se me imagina un catequilar, Dios mío. ¿Por qué le llamas suela tractor? Pregunto de la ignorancia. ¿Por qué suela tractor? No, porque ahí pasó, es que lo tenía que haber visto. Ahí está. Ahí apareció esto. Les voy a contar un chisme. Se armó una revolución total en el último desfile de Gucci con esa incorporación de zapatos. Porque es una incorporación, porque es un zapato que ya diseñó Gucci hace muchos años atrás. Hace 40 años atrás. Y ahora es una reminiscencia que la han puesto doblamente con metalizados y demás. Pero la suela tractor no favorece a todo el mundo. Y es cierto, es una complicación. Si lo vas a usar, lo tenés que usar con una espalda, con una mini o con un pantalón recto tipo palazo. Es una de las formas que lo podés usar para que utilice. Y le voy a contar otra cosa. Si no, no te lo compres. Les voy a contar otra cosa, que hasta los hombres van a tener la tendencia con los zapatos bocacines con suela tractor. Así que el que no es muy alto le favorece. Ah, no, pero si no eres alto, Nadia, nada peor que un hombre bajo con un taco. No. Pero hay de todo. Hay de todo para todos los gustos. ¿Ustedes se acuerdan que un animador usaba esos tacos invisibles debajo del zapato? O sea, yo conozco dos. Los tacos internos. Es bueno, ¿no? Como el Rafa. Si alguien se quiere adelantar unos centímetros más, acá tiene la solución. Pero lo que pasa es que... Pero Nadia, pero es que ese es taco interno, ¿no? Es lo mismo que que se te vea. Que se te vea el taco. Ahora, hay varios. También Karen Lucero también usaba. Ya declarás que sos bajo y que te haces cargo, ¿no? Ahí está. Claro, ser chico, pero con dignidad. Totalmente. Ser chico, pero con nobles. Sí. Totalmente. Decime una cosa, amigo. Si cuando las mujeres nos ponemos los tacos, cambiamos y parece que midiéramos dos metros, ¿por qué los hombres no se pueden animar? Ahora, pero hay hombres que... Es una tendencia que va creciendo. Hay muchos hombres que están usando ahora la plataforma, ¿no? Totalmente. Sí. Y ¿sabes qué? Sobre todo con las zapatillas. Las zapatillas tienen plataformas. Por lo general, son las plataformas que se usan ahora, que es la moda Comfort, que es la que les mencioné antes. Y por lo general son blancas o en color negro, no las que vienen recargadas de colores. Pero esas son las que se usan transversalmente. Tanto para hombres como para mujeres. Y creo que es una de las tendencias para poder verte más utilizado, más alto, sin que te des cuenta. Sin que el resto, sin declararlo tan honestamente, digamos. Oye, pero acá hay una información, me golpeé, pero a ver, pregunto, no es que vaya a usar, pero el taco al hombre también lo estiliza. Los hombres también pueden usar zapatos. No, pueden usar, ahora que los estilice, que les levante la cola y esas cosas, no. No, lo que pasa es que yo siempre digo, hay que animarse, pero hay quien se anima y hay quien no, ¿o no? Sí, yo entiendo todo lo de la moda, pero también creo que todos tienen que ver cómo uno es. Y ahí, como tú bien lo dices, cada uno debe usar lo que le queda bien. Tampoco porque es moda me tengo que comprar el zapato, el zapatón. Jugando a favor nuestro, ese es el detalle, por eso yo siempre les digo, tenemos que incorporar a favor nuestro qué es lo que nos va a estilizar. Por ejemplo, ese que estamos viendo ahí es toda una plataforma completa, el taco chino, que realmente por lo general no estiliza. No, no estiliza, es verdad. Ese sí, porque viene separado el taco con la plataforma. Eso me encanta. Entonces tenemos que usarlo a favor nuestro. Oye, Nadia, y ese, no sé si tenemos imágenes, vamos a hacer y me estoy adelantando, pero te pregunto, el moccasín como el italiano. El moccasín italiano es el que hombre, ese, ese bien de juror, hombres y mujeres, acuérdense, es más controversial porque obviamente por ahí los hombres no se van a animar a usar la plataforma tractor, pero también es muy difícil para las mujeres usarlo porque no estiliza, en su mayoría no queda como nosotros queremos que nos quede, no es el estileto. Pero es muy cómodo y sabés que se ocupa muchísimo para el trabajo. Es un zapato de trabajo. Sí, total. Pero yo me refería al moccasín, no es que no sé si está bien dicha la palabra, ¿te acuerdas de los plumas? ¿Los plumas? Ah, que tú dices, argentina. Claro. No, pero te acuerdas, el moccasín italiano, el que se pone el hombre con el pantalón ajustado como plaza y lo dobla. Ah, perfecto. Eso. Que son los de gamusa, los típicos de gamusa. O sea, si son 100% italianos, bueno, esos son divinos, pero bueno, obviamente son al ras del piso, tenés que ser alto, en el caso de las mujeres son las valerinas, vamos a reemplazarlos entre las mujeres, que son divinas, súper chic, pero tenés que ser alta si querés realmente verte estilizada o usar un vestido o una falda corta o un short corto. Siempre el detalle va a ser cuando vos muestres piel. Eso es lo que estilizas, siempre. Igual que el zapato en punta, estiliza muchísimo. Lo otro, para que le demos ideas a los hombres también, ¿por qué ese como gamusado? Porque también hay otros que no son... Porque gamusado, la verdad que igual como que... No te gusta. No te gusta. Me hace ruido el gamusado. No te convence. A ver, si veo al modelo armánico, evidente, me fascina. Pero en general, tú no le podés poner ese zapato. En cambio, el que es como más de cuero, pero igual como mocasín, encuentro que es elegante. Sobre todo, ¿sabés cuál es el detalle? Más que el material que puede ser, la gamusa siempre es mucho más fácil de trabajar porque es más dócil, el cuero es más duro y es como que por ahí queda un zapato que si no es cómodo, el otro es como más amigable. Pero el detalle siempre del mocasín es la punta, cómo termina el zapato. Eso nos va a dar, si es estilizado, si es como que nos acorta la figura y en el caso de los hombres la punta es fundamental porque si es redonda no va a estilizar de la misma manera que existe en punta. ¿Se acuerdan que hace como un par de años atrás, 10 años atrás, vamos a decir hasta parte, que estaba muy de moda el mocasín o los zapatos acordonados en punta para los hombres? Sí, sí, que eran larguísimos adelante, parecían una lancha. Sí, había muchos, hay preciosos, ¿no? Sí, 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 había unos muy, muy bonitos, sí, sí. Pero, vean, ese zapato en punta redonda queda espectacular, estiliza un montón, son súper versátiles, entonces creo que la moda siempre la tenemos que incorporar a favor de esta figura. Nadie está viendo lo que mostraron recién, no, muéstrale los zapatos. Ay, tenemos un modelo presencial, no me habían avisado. Son mis tatos, sí. Qué genio, esos zapatos son divinos. ¿Sabés qué tienen esos zapatos que son atemporales? Yo me persigo con estas cosas. Tienen tanto invierno como para verano, hombre y mujer, es el clásico por seguí. Muy bien ese modelo. Sí, bueno, ese es como de guerra, como que sirve para siempre. Claro, de combate. Bueno, yo también tengo el por toto, me encanta. Pero por seguí viene muchísimo, chicos, también, que me había olvidado de quien se párseló. Sí, Nadia, no nos olvidemos del bototo, yo tengo varios bototos, hace largo, hace hasta acá, como de militar, y lo uso con mini. Tengo uno hasta rodillas, tengo uno acá, el típico, clásico, así con cordón, acordonado, negro. Bueno, acordonado ajustado. Sí, sí. Este es un zapato que vuelve mucho, acuérdense, para este año, y es un zapato que los hombres y las mujeres lo usamos mucho y es transversal, obviamente que cambia la caña, si es muy alto, no sé, para mujeres, que sí, para hombres más bajos, como el que tiene nuestro amigo. Pero igualmente son zapatos que nunca pasan de moda. Si uno quiere dejarlo guardado en el clóset, acuérdense, la moda siempre vuelve y es un zapato clásico. Sí. Siempre está. Sí, siempre está. Oye, y la bota de agua. Ah, y estos zapatos, Carla, qué divinos. Sí. Y los otros estiletos de Tomo y Lomo. Es espectacular. Y ¿sabés qué tiene de bueno ese zapato? La plataforma que tiene la parte de adelante. Sí, tiene un poquito, sí. Me duele. Claro, o sea, es que hace que también no me duela. Por supuesto. Ese es el gran detalle. ¿Y sabés cuál es la historia de ese zapato? Cuenta. Se empezaron a hacer la plataforma escondida por Leticia, por la reina Leticia. Sí, sí. Porque ella es muy bajita y el novio es muy alto, entonces para no declarar que era tan bajita hicieron esos zapatos con la plataforma escondida que son cómodos y estilizan un montón. Así que para que lo tomen en cuenta todas las chicas que tienen un novio muy alto lo pueden solucionar. Oye, pero es bonito eso de estar así. Claro. Eso es lo máximo para ellos. Entonces, oye, te iba a decir pues la bota de agua. ¿Cachais? La bota de agua la que ahora es como que volvió también el rosado, ponerte como ese tipo de bota de agua que es maravillosa. Y tú la podés usar en el verano en la playa. ¿Cómo se ve? Es increíble. Son cómodas. Sí. Pero les voy a contar algo. ¿Qué? Son más de invierno que de verano. Sí. Totalmente de invierno. Lo que tiene que es una moda que vos podés usar los días de lluvia y estar siempre espléndida. Pero no sé si la practicidad del diario vivir no es tan cómodo como los otros zapatos que mencionamos antes que son en los infaltables del clóset. Ya. Sí, no, ya. Mira, sí. Te voy a decir algo. Son más de invierno. Pero hay que jugar. Obviamente. Hoy con 39 no me los voy a poner. Pero si me voy a la playa, por ejemplo, tarde, tarde, a Sunset. Sobre todo que acá la amplitud térmica en Chile es muy distinta. A la mañana hace mucho calor, a la noche siempre refresca. Lo mismo en el sur. Entonces, es como que hacemos un mix de dos colecciones o de dos temporadas. Siempre acá yo mezclo invierno con verano. Es así. A la mañana te pones de verano. Pero en la tardecita, después de que baja el sol, siempre refresca. Y uno también usa, incorpora lanas o zapatos más abrigados. Por eso siempre digo, el borseguí es una temporal. Y bueno, en el caso de las botas, como te dije, es algo más específico. Pero los puedes usar igual, obviamente. ¿Y las vaqueras? ¿Las vaqueras? Las texanas, que son las que vienen esta temporada. Las pueden ver en mi Instagram porque hice una colección de avances de temporada que son espectaculares. Te pasaste. De gabusa y cuero. Chicas, no saben lo cómodos que son. Maravillosa. Y se usa de invierno, verano, primavera, otoño. Son atemporales. Vienen esta temporada full. Lo mismo que las bucaneras, que son muy cómodas. Vienen la punta, siempre lo que es estiliza la punta. Y además el taco cuadrado, como lo vimos recién, eso lo podemos usar a nuestro favor. Y la bucánera, si bien una persona que lo usa, no es muy alta. Como en mi caso, lo que hacemos, la abullonamos debajo de la rodilla y siempre queda espectacular. Lo puedes usar con vestidos, con short, con faldas, para ir a trabajar, para ir a un matrimonio, para donde quieras. Son versátiles al mail. Maravilloso. Nadia, amiga mía, te queremos agradecer. Ay, no, el placer es mío de compartir con ustedes. Yo espero toda la semana este segmento, porque lo paso increíble. Así que chicos, gracias, que nos estamos viendo la próxima semana. Sí, obvio, nos vemos la próxima semana. Te queremos mucho. Un besito. Besos. Chao. Besos para todos.